Gracias Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula S, muy buenas tardes, información de la selección mexicana que continúa con sus trabajos en el centro de alto rendimiento, este microciclo que ha implementado Gerardo Martino para jóvenes que buscarán llenarle el ojo de cara a la Liga de las Naciones, donde enfrentarán a Panamá y a Bermudas, pero antes un partido amistoso el próximo 2 de octubre ante Treñidad y Tobago. A destacar que en el equipo dirigido por Gerardo Martino este miércoles, que termina justamente el microciclo el mediodía, este martes nos han permitido ver parte del entrenamiento, parte de los trabajos donde los arqueros buscan llenarle el ojo justamente al técnico argentino. Jaime El Jimmy Lozano estuvo presente en el entrenamiento, observando y desde luego delegando algunas situaciones para un grupo de seleccionados, donde los 28 que se encuentran concentrados, sin lugar a dudas, tienen calidad para jugar estos partidos y para desde luego buscar por qué no ser la base del equipo olímpico el próximo año en Tokio 2020. A señalar los arqueros, tanto Gudiño como Jurado, como Pepe Hernández, buscando desde luego la posibilidad de estar en estos partidos, llenarle el ojo y así ir al Preolímpico y posteriormente a los Juegos Olímpicos en Tokio 2020. Es la información que les tengo desde el Centro de Alto Rendimiento a destacar que después de esta práctica vespertina, la selección mexicana de fútbol trabajará mañana temprano y después romperá concentración para reportar con sus respectivos equipos.